Tenía que rezar y apareció Bénica, apareció la número 6, la Santita que está mejor que nunca, Letita Matiusi, porque ahora San Lorenzo 2, Racing 1. Qué bombazo de Karen Bénica, lo decíamos, qué incorporación para San Lorenzo. ¿Ingresó? No, no, era imposible para Juli Blanco, mirá lo que es eso. Y esta...